Uuuu Me va a saber más velico Más velico ¿Verdad a Shen? Está quedando el puerto porque se cae el piso Ay, pobre chido Anda, anda, no corré de hecho No, no corré, nooo No, no, camina, camina Yo no corrí, caminé nomás Cagaste en mi rato No, dejemos al Shen al medio nomás Yo no tengo que irrumpar en mi alma, po, señor Como que me tiró en un ataque Ah, ya está desierto Si, si, si Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ah, esos me quieren el medio, ¿no? Bueno Me voy a matar Nooooo ¿Por qué se te hizo? Me alcanzé a jantar ¿Te cayeron? Me mató con fuego Vamos, Pato, tú puedes Tus almas Ah, qué ocurre ¿Dónde están? ¿Estás para el lado? No, hay que tirarse Mátalo, Pato, que no se tire el Shen Mierda